no, no tiene, ¿cómo es la palabra? si conozco profesores, vocación ajá, su vocación, o sea, si he conocido a profesores que les encanta enseñar pero no son mis profes son profes de otras personas pero personalmente si he tenido profesores que digo, wow, o sea, me encanta como el que es de profe, que te inspiren vaya o sea, que se preocupan realmente por enseñar, o sea, porque creo que aquí tiene mucho que ver la clase de profesor que seas, o sea, he tenido profesores de todo tipo, en el semestre pasado tuve profesores, yo inicié con muchas como desventajas, por así decirlo, con muchas bajas de la prepa, o sea justamente, justamente en la preparatoria el último año donde tienes que elegir tu especialidad, yo elegí físico-matemática como ya les dije, y mi maestra de física, que era estática, nunca fue en todo el semestre, siempre estaba enferma siempre estaba enferma, se enfermaba literalmente, estaba estática o sea, estaba estática en su casa o sea, se enfermaba una semana y pedía permiso como de dos semanas en el IMSS ok y después decía, ok va a faltar dos semanas pero cuando yo así le iba a vencer el permiso volví a sacar el permiso y el siguiente y la escuela nunca puede contratar un suplente y el siguiente exacto y luego era ok ok, copien este problema era puro copiar problemas reescribirlo en tinta negra azul, verde o sea, nunca aprendí nada ajá y luego en el último semestre me cambiaron de profesora y también estuve como un mes y medio sin profesora y luego pasó la pandemia y luego pues ya no emprendí nada y les cuento que llegué a la universidad o sea, sin saber siquiera despejar esas ecuaciones de física entonces yo tenía una maestra que me dijo como de que o sea, yo también inicié como tú o sea, yo también llegué a hacer una universidad a la UNAM o sea, venía al norte era foránea o sea, era muy difícil pero tienes que echarle ganas y no sé, eso me gustó mucho de ella o sea, su clase era muy pesada su clase era muy muy pesada y siempre decía Cristina, o sea, te quieta Cristina, apriete tu cámara siempre me estaba así correteando y siempre decía a ver Cristina despejame esta enfrente de todos y como que Cristo y al final o sea, tienes que echarle ganas me decía y si era como que esa parte positiva pero al mismo tiempo me exigía y su clase era cabrón o sea, seamos un churro que yo hice en toda la clase dejaba tarea toda clase de cosas y ya después he tenido otros profesores que eran como de que tengo 50 años dando cosas aquí yo soy una no sé si puedo decir malas palabras pero pues yo soy una chingonería y ustedes están mal o sea, sí y era como de que ah, cualquier duda que tengan pueden preguntarme chicos y yo maestra ¿por qué hizo eso? eres idiota y yo como de que en frente entonces era como de que era como de que no, no, no o sea como profesores que no sé en vez de dar su clase sentían como que tú tienes que saber ya todo o sea, como que esos universitarios tienes que estar autosucuficiente tienes que aprender como si ellos solamente expusieran ajá de hecho nos pueden exponder una maestra nada más o sea, tramitar la clase de exposiciones y luego era como no sé era muy tedioso la verdad o sea, siento que tiene mucho que ver no solamente la vocación del profe sino su actitud más que nada ¿no? entonces personalmente me benefició más los profesores que eran como que positivos conmigo que los negativos o sea, los que fueron negativos conmigo lo normal ¿no? o sea los que fueron negativos conmigo como que creían que me estaban haciendo un favor como en exigirme o como en ser malos conmigo o como en humillarme en frente de todos de que no, me espanté con tu calificación del examen que califique mal y o sea pero no eran como realmente quiero que aprendas realmente quiero que leches ganas sí, no era constructivo pues ajá, no era realmente algo constructivo o sea, lo hacían ver como si fuera constructivo pero realmente te afectaba más de lo que te beneficia o sea, te estresabas tanto que ya ni siquiera tenías la capacidad de concentrarte tomen nota tomen nota por favor profesores, tomen nota todos los futuros profesores que estén viendo esto ajá, anoten bueno, que ya han de saber que está extraño eso porque o sea siendo algunos problemas que tú o sea que se categorizan como generacionales yo siento que la tendencia siempre ha estado pues de que a todos en algún momento nos tocó un profe que era súper ojete y es como no, pero es como sabes, tú también estuviste ahí ¿por qué? tienes un profe que es muy ojete tienes un profe que es muy ojete y no únicamente es ojete para dar clases sin ojete para calificar o como persona y ojete para tratarte o sea, es la peor combinación o sea, ojete los tres ojetes triple ojete triple ojete o sea conozco profes que han sido ojetes como calificando pero que son buenas personas o unos dando clases o algo, ¿no? pero creo que es horrible sinceramente o sea, no aprendes nada o sea, terminas como desalentándote terminas como que bloqueándote o sea, a causa de esa clase de profesores de experiencia yo terminé como dejando atrás un poco lo que era la divulgación porque creía que estaba mal el no dedicarme al 100% de mi vida únicamente a la escuela de que todo el día a la escuela y o sea, lo veía como si estuviera mal porque no lograba sacar una calificación perfecta pues y como se supone que soy universitaria tengo que si no entiendo algo tengo que estudiar por mi cuenta y si no lo llevo a entender si no lo llevo a comprender entonces fue mi problema ¿no? y siendo que realmente a veces son los profesores que simplemente ponen como las piedras en el camino para los alumnos en vez de ayudarlos como a brincar esas piedras por así decirlo sí hacer más ameno el trayecto de su aprendizaje o sea, realmente no no sirve nada pero por ejemplo he conocido otros otros profesores que son como Julieta Fierro la doctora Julieta Fierro he tenido el el placer de tenerla en algunas conferencias que estuvimos organizando en la carrera y así como he entrado a algunas de sus masterclass que ella ha dado y es maestra en UNAM y ella fue maestra de mis maestros y de mis maestros bueno, o sea acaba aclarando ¿no? aclarando y no sé o sea yo veo la manera en la que ella se expresa la manera en la que ella visualiza el aprendizaje de los alumnos y digo wow ¿por qué no tengo yo una maestra? ¿por qué me toca la maestra que me toca por cómo hago mi paréntesis? ¿por qué me toca la triple ojete? ¿por qué me toca la triple ojete? o sea yo creo que si todos tuviéramos maestros que fueran realmente con vocación y que realmente les interesaran que los alumnos aprendieran y que también no, o sea que tengan tacto con eso la neta no, o sea que también tengan el tacto de la empatía porque la situación está gravemente difícil ahorita yo creo que todo fuera diferente y yo pensé que únicamente era yo pero creo que algo que me motivó como a seguir divulgando ciencia ahorita es como que me di cuenta que todos mis compañeros están igual yo creía que yo era de problema y me di cuenta que no porque ni modo que todos tengan ese problema que yo o sea era como realmente problema de esa situación en general son profesores que realmente no tienen como desempatía en la situación ahorita y me juzgué mucho por no ser perfecta en esa situación de pandemia pero pues me di cuenta que yo no era realmente problema como tal y que no debía detenerme el resto de mi vida únicamente por eso así es tengo una vida tenemos una vida tenemos él también que de hecho ahorita sí pero sigo teniendo clases anyways hablando de eso que todavía tengo clases yo pues un profe o sea ya estamos se supone que nosotros ya debimos de aprender todo lo que llevo nuestra carrera pues y al final o sea todos los semestres hacemos un proyecto donde se implementan como un grado más de dificultad por así decirlo y en el último semestre pues tienes que llevar todo lo que hiciste en la carrera englobado vaya todo lo de diseño y los presupuestos un megaproyecto que involucre todo sí o sea con todas las materias no me refiero de que ética pero sí realmente claro algo complejo pues sí entonces pues el profe revisando cosas nos dice que oigan esto hace un montón lo hubieran aprendido qué pasó joven yo veo los de las nuevas generaciones o sea cada vez que hay una nueva generación los veo animados y todo el rollo y no sé en qué punto se cae todo en qué punto está debajo o sea en qué punto ya llegan a ni siquiera interesarse por lo que están haciendo y yo siento que eso sí es bastante real o sea los profes y la situación actual de la academia dentro de ahí porque la neta no sé si esto me ve que ya estoy estudiando ahí pero ya es que empezó lo del tendedero ah sí sí supiste lo que pasó en el TEC recuérdame creo que tengo o sea que es que estuve como que muy pendiente de todo lo que pasa en varias partes sí es que pasó en todos lados pero ahí en el TEC no era que no los querían dejar hacer el tendedero en primera pero haz de cuenta que la jefa de departamento de arquitectura que se supone que está ahí para apoyarnos llegó diciendo a varias personas de que oigan recuerden que sus profesores también son humanos también se equivocan entonces no 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 sabes que es lo peor que ella fue víctima a ella le dieron clases ellos y yo sé que ella sabe perfectamente toda la situación actual entonces yo me pregunto yo o sea que que o sea entiendo que tienes que mantener todo en orden y está complicado porque tú fuiste alumna de las personas que se supone que ahora están bajo tu cargo entonces está esa traba pues ahí de que no exacto la incongruencia no incongruencia pues sino el hecho de que los profesores ya te ven como que pues güey que me vas a enseñar tú sabes exacto te ven como que abajo entonces es como no 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 te se pierde como que ese es como si se hicieras amigo de tu de tu alguien que estás pagándole para trabajar sabes exacto o sea no sé cómo se se diga pues no no te acuerdas de la palabra no yo tampoco pero sí 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 capto lo que intentas decirme ok se pierde ese ese vínculo de profesionalismo por así decirlo exacto entonces en vez de de decir ok me está diciendo esto la que la que se supone que está tratando de arreglar todo pues voy a hacerle caso no hacer mi chamba pues aquí no puede entonces yo siento que nomás está tratando de salvar lo que puede salvar y si puede salvarlo sin que nadie se o sea porque exponiendo por una de la arquitectura o sea creo que también les da miedo como que caos o sea como que prefieren evitarlo y dicen ah me voy a evitar de pedos y les voy a decir que no hagan nada porque tengo miedo de afrontar la situación así es exacto sí o sea algo así pasó también en el libro recientemente fue como bueno creíamos que estaba respecto a eso pero al final fue como que ah no siempre si nos dieron como una solución o sea era un proyecto como de que ya no van a poder elegir a sus ciertos profesores en ciertas materias porque nada más va a haber un profesor ni el horario pero ahí se supone que sí puedes pues porque es como que privadas pues tienes como que el derecho a elegirlas y luego todo el mundo estábamos como en la canción de la hora bringing the wall estábamos quesitos para hacer una coreografía porque nos quejábamos más que nada de que hay profesores que tienen muchísimas quejas porque simplemente no saben dar no tienen vocación no saben dar clases sus clases se enfocan en otras cosas que ni al caso en vez de que realmente tú aprendas los temas del curso y pues son profesores que tienen muchas quejas y aún así siguen ahí entonces era como son viejísimos ajá entonces fue como que era nuestra queja de que ok o sea no estás dispuesto a cambiar los profesores y tampoco quieres que los elijamos pero al final de cuentas sí nos dieron resolución pero creo que tiene mucho que ver eso o sea como hay profesores que realmente no tienen una vocación gente que simplemente no quiere estar ahí o que ya no tiene como que la paciencia que tenía antes pero tampoco las escuelas no quieren como que afrontar esa situación y prefieren como que evitarse de problemas y buscar como que salidas fáciles o simplemente para evitarse problemas con el profesor o de buscar a alguien más o así pues prefieren como dejar sus cosas como están pero realmente afecta a todos ajá eso se va haciendo más grande cada vez más se hace más grande y afecta también a los alumnos como tal porque hay muchos profesores aunque no lo creamos sus palabras sus acciones el que den o no den la clase realmente se afecta como la motivación del alumno de que yo creo que todos hemos escuchado de que no les pasa que hay una materia que es buenísima y que te la da un profesor rojetísimo y que dices guau que desperdiciar a la que más esperé en toda la carrera y rojetísimo sí o que dicen no es que esto es muy bueno acá como arquitecto por ejemplo y la clase horrible o sea exacto sí por ejemplo yo me acuerdo de uno que según es muy bueno según y que llegaba y decía no pues pregúntenme acá de repente cuando iba y neta era contar las veces que iba o sea si acaso el semestre iba un mes obviamente en tiempos separados pues ponen que una vez a la semana dos veces a la semana completaba un mes ajá completaba un mes en todo el semestre y era como que güey sabes hay gente que no te voy a negar que es buena para lo que hace como profesional pero ya como maestro yo creo que para ser me preocupas una vocación especial o sea como que esa para empezar paciencia cuando uno no entiende algo esa pedagogía la pedagogía exacto exacto porque si no tienes eso para qué eres profe entonces únicamente vas a ir a torturar gente y a torturarte a ti mismo ajá te estás causando un problema o sea si no quieres estar ahí para qué vas para qué vas que entiendan que pues tienen que vivir de algo no también exacto o sea es triste y es lo único que saben hacer entonces están como que dependiendo de exacto es una situación difícil pues creo que también por eso es como que sí nos hace muy difícil como que simplemente cambiar un profesor por el tema de ¿y qué va a hacer el profesor si lo corremos todavía he trabajado aquí entonces como que algo mejor con su vida algo mejor con su vida no sé la verdad está complicado hablar desde el lado del profesor también pero por eso te digo que estaba hablando con el profe que nos da las clases ahorita que yo le comenté eso pues todo es de que callados y yo de que pues va hay que decirlo la neta o sea es algo que nadie se quiere exacto aparte voy a salir estoy en línea que pierdo ¿sabes? no me va a venir a pegar ni lo conozco el profesor la primera vez que me haga clases y ya ni lo voy a ver en persona no va a pasar nada y le va a venir a las generaciones bien y nos hizo la aclaración de que no es que yo conocí una generación muy muy peleadora antes de ustedes de que llegaban y cualquier cosa que estaba mal la peleaban y todo así yo sí entiendo o sea también nosotros tenemos como que ese ese deber de exigir pero o sea no no entras con eso me explico o sea tú entras esperando aprender no entras esperando a voy a exigir que me enseñen desde que entro aparte aparte le pregunté ¿qué solucionaron los que los que se supone que solucionaron los problemas? no pues al menos para ellos no les no les afectó yo ah para ellos para ellos para ellos o sea me están diciendo que en vez de arreglar el problema simplemente se les quitaron el problema a una generación y así hasta que vuelva a detonar y ha pasado muchas veces que ha detonado y los profes saben todos se chismean todo se sabe la neta obviamente están evadiéndolo por alguna razón probablemente de estatus de la facultad cuando no sé problemas que ya más sea como que la educación sino que otra clase de problemas sistemáticos no sé siempre prefieren como evadirlo pero en general yo siempre me he considerado como alguien que siempre anda levantando la voz en la UAS siempre me conocían como de que no me quedaba callada siempre andaba al tiro con los profes activista porque yo básicamente era también mi deber porque era representante de la sociedad estudiantil que hablando de esa sociedad estudiantil en la red mundial de jóvenes políticos en la que tienes la información pues ahí en tus redes que también estaba Julio está el presidente de la asociación estudiantil del TEC ah sí 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 él era era ¿cómo se llama? se me va este nombre se me va el nombre lacra no 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 era lacra no era lacra no te voy a decir ahorita por qué ok ok no me acuerdo embajador era embajador realmente pero pues quienes estábamos como que de los proyectos todo eso éramos de que los del equipo de directores más que nada cada quien era como que es un chamba y el que hazte cargo de esto o sea pues este vato ya tiene o sea ya se graduó hace demasiado tiempo yo creo que cuando yo entré estaba él ya estaba graduado cuando yo entré y salgo y todavía está él ahí no enroquece ajá y si es como que te congela como el niño de movimiento ciudadano es que sí no enroquece no enroquece no enroquece no enroquece